Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más, en este caso como bien podéis ver en el título del vídeo, hoy os traigo el peor fusil del juego bajo mi criterio, bajo mi pensamiento, como digo, esta es mi opinión, es sinceramente la F2, las famas de Twitch, me parece sin ninguna duda, también el personaje, pero eso fue otro vídeo que comentamos, me parece el peor fusil que hay ahora mismo en el juego, sin ninguna duda, Comparado con los fusiles que hay, que dentro de poco haré un top 5 mejores fusiles, y si apoyáis muchísimo este vídeo, lo tendréis dentro de muy poquito, así que no me voy a entretener más, ya podéis dejar un like o podéis suscribiros al canal totalmente gratis, la verdad que me apoyáis muchísimo, y bueno, me motiváis a seguir subiendo vídeos, en este caso de R6 y seguir dándole caña, así que no me voy a entretener más, lo dicho, dejar un like, suscribiros al canal, y bueno, si te quieres enterar de cada vez que subo un vídeo, lo que sea, Al minuto, al instante, pues activa la campanita, que es totalmente frío, amigo, y ahora sí que sí, no me voy a entretener más, vamos a pasar con la partida, vamos a pasar a jugar con el peor fusil de R6 en este caso, y ahora sí que sí, vamos con el gameplay, le hecho. Bueno gente, pues como el vídeo de Maverick, ¿no?, que he subido antes, la verdad que bueno, estamos en una partida rápida, nos ha metido en una partida ya comenzada, que vamos 0-2, vamos a intentar remontar esta partida, como digo, y vamos a ver qué tal, por qué la F2, Pablo, por qué la FAMAS, la verdad, que me he puesto a ver qué fusiles había en el juego, y hay muchos fusiles, o prácticamente todos, que son bastante buenos, O sea, a ver, la verdad que he decidido escoger la F2, la FAMAS de Twitch, más que nada porque ha sido un arma que para mí ha sido súper nerfeada, tipo, el retroceso que tiene a día de hoy, no es nada comparado con el que tenía antes, la verdad. Tipo, me parece un arma que ha cambiado muchísimo, aparte un operador que también ha perdido mucho, podría haber matado a esa persona que estaba reforzando, pero bueno, me parece un operador que ha perdido mucho, pero como digo, eso ya fue un vídeo que comentamos y que nos dedicamos personalmente a hablar, bueno, personalmente no, concretamente a hablar sobre Twitch, ¿no?, sobre el personaje y demás, que me parecía, ¿no?, y como digo, el tema de Twitch se ha perdido mucho como personaje, la verdad que el operador en sí, lo han nerfeado bastante, la verdad, y como digo, no merece la pena utilizarlo, y aparte también más de lo mismo, ha pasado que las FAMAS, tipo... ¿Qué lo tengo en las escaleras, no? Sí, lo tengo en las escaleras, sí, lo tengo en las escaleras, creo. Vale, voy a subirme. Vale. Perfecto. Nice. Vale. Aquí penado no está. Aquí en el sofá tampoco. Bueno. A ver. Vale, está detrás de la bomba. Vamos a entrar. Entramos. No sé, el arma tiene muchísimo retroceso, chavales. Para mi parecer. Vale. Vale. Vamos. 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 Nice. El arma tiene mucho retroceso, ¿vale? El arma lo han... Lo han nerfeado muchísimo, ¿vale? Y como digo, no sé, a mí personalmente no me gusta Así que es cierto que la última vez que grabé un vídeo Hablando sobre este personaje Tanto armamento, que me parecía el armamento Que me parecía el personaje en concreto Pues sí que es cierto que No me había dado cuenta que en este caso La F2, la fama de Twitch La habían puesto la 1.5 Que sabéis que es una de mis miras favoritas Y le habían quitado Pues esas, esa, bueno Esa mirilla larga, esa mirilla 2.5 y en este caso Pues le han puesto la mira 1.5 Que sé que es cierto que no es una ACOG, por supuesto Pero la verdad que Es una mira a mediana distancia Y el retroceso se puede llegar A controlar un poquito Con esa mira 1.5 Voy a silenciar a esta gente a saber que siempre me pasa Lo mismo más que nada porque me Desconcentra muchísimo y al final no sé De lo que acabo hablando y quiero, pues yo que sé Hablar sobre este arma Sobre todo porque dentro de poco, como digo Haré un top 5 peores armas Para mí del juego, esto como Como digo es una opinión personal Vosotros podéis tener vuestra opinión Y la quiero que la pongáis Abajo en los comentarios Porque voy a leer los comentarios Y voy a estar viendo Qué arma Para vosotros es la peor del juego Y más que nada Hago este vídeo por Lo que he dicho En la introducción del vídeo, ¿vale? Tipo Dentro de una semana o así Depende de cómo apoyéis este vídeo Más temprano que tarde Pero no lo sé Haré un vídeo ¿Vale? De un top 5 peores armas Perdón ¿Peores o mejores? No lo sé muy claro A lo mejor hago los dos vídeos Pero bueno Ya depende de cómo apoyéis este vídeo Tengo pensado hacer un top 5 Mejores o peores fusiles De R6, ¿no? Entonces En este top Si hacemos al final Un top 5 peores armas O peores fusiles Perdón En este caso de R6 Meteríamos La FAMAS, ¿no? La F2 de Twitch Que como digo es un arma Que a mí personalmente No me gusta nada Desde el día Que la nerfearon Con el tema de retroceso Aparte Esta arma con la ECOG Era incontrolable A unos puntos De que a medianas distancias Lejanas distancias Era imposible matar Porque es que literalmente Tendrías Tenías que tener Como Una práctica Con el arma Con el personaje en sí Para saberla utilizar bien Y para que no tuviese problemas ¿Sabes lo que te quiero decir? Que llega un punto bro Y que No sé, ¿sabes? Y aparte con lo del drone, tío El drone, el nerfeo Este que le metió al drone, tío Pues la verdad Que hace bastante daño también Eso sí que es cierto, ¿no? Voy a ver El pavo este de la bomba Me ha roto el drone Qué perro Vale Tenemos un pavo En la bomba Con la 1.5 Como digo Se puede controlar Mejor el El retroceso El arma, ¿no? Es un arma Que dispara súper rápido Tiene muy poquito retroceso Muy Muy buena cadencia Perdón Que me confundo Tío No os pasa a alguno de vosotros Que comentar mientras estáis jugando Se os hace como Ultra complicado, tío Aunque poco a poco Va pasando el tiempo Y es ya otra historia, ¿no? Pero Lógicamente Jugar mientras comentas Nunca ha sido La mejor de De las decisiones, ¿no? Estáis tomado No Se ha levantado El perro, tío No lo he visto Fuck No, extraño No, extraño A ver si se la hacen Pero vamos Lo que te digo Ay 2 para 3, ¿eh? Ay, no Esto es F Esto es F, tío Esto es F, bro F, ¿eh? Bueno, la partida ya estaba Pues eso Un poco XD, la verdad Ahora pasaremos con otra partida No pasa nada Para mí Es que simplemente eso La verdad que no me siento cómodo Jugando con la fama Si aparte con Twitch, ¿no? Desde el nerfeo Ese tanto nerfeo Que le han hecho Al dron Ha sido una maldita locura Antes era Una habilidad que te cagas Cuando salió R6 Te estoy hablando Tipo Tenía un montón Un montón de ¿Cómo se le llama A la habilidad de De Twitch? Bueno Qué bueno Electrochoques, ¿no? Creo que se llamaba Los rayos de 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 Twitch en este caso Los rayos del dron No sé No me acuerdo Pero como digo Desde ese nerfeo La verdad Que empezaron a tocar Como digo La habilidad Del personaje Pues como digo Está bastante Efe, ¿no? No pasa nada Porque como digo Ahora vamos a seguir jugando En este caso En otra partida nueva Con la fama ¿Vale? Y voy a seguir un poquito Hablando de este tema Porque la verdad Es que a mí me mola tanto Y es Yo que sé Me preguntáis muchísimo Pablo ¿Por qué no eliges O por qué no juegas Con Twitch? Ahora lo comentamos ¿Vale? Nueva partida Gente Mapa de canal En este caso Bueno Lo dicho Lo que iba comentando Simplemente la fama Es eso, ¿no? Aunque tenga muchísimo cargador Tenga muchas balas Es un arma Que tiene muy buena cabencia El retroceso A mí me mata Tío Es un arma Que no me siento cómoda Jugando con ella La verdad Y es por eso Por lo que No la utilizo ¿No? Aunque Lo que iba a decir Iba a decir una cosa O sea, y es que Hacer un top 5 Peores armas De era de ser Lo he estado pensando Y es complicado Porque literalmente De fusiles Son prácticamente Todos buenos ¿No? A mí Hay muy pocos fusiles Que no me gusten ¿No? Y bueno Como este Jägger Que la verdad Que le voy a pegar Una hostia Tío Tu puta madre Jägger Bueno, a ver Si me dejan hacer algo En la segunda ronda Por favor Gracias Venga, perfecto Bueno, esta persona No sé qué le pasa La verdad Pero bueno Digamos que es una persona Impresionante Vale, perfecto Vamos allá Le he hecho con las famas El peor fusil De los S Literalmente No sé Me siento súper incómodo Jugando con él La verdad Literal Vale, a ver ¿Dónde está mi colega? Mira, tengo ahí A mi compadre Le he pegado a la cabeza A la salta sangre Qué timada, bro Literalmente Qué timada, bro Literalmente No sé Quiero mi hoja De reclamación ¿Sabes? Vale, amigo Toma, hostia Venga, chop Para que vayas Espabila Chop Toma, hostia Chop Venga Para que te espabila Chop ¿Está bien? Vale Amigos Si me digas Me la juego ¿Eso es muerto? Soy también muerto ¡Vamooos! Y aquí acabamos el vídeo, chavales Espero que os haya gustado Dejenme abajo en los comentarios Vuestra opinión Vuestro punto de vista ¿Cuál es para vosotros El peor fusil que hay en el juego? Yo con esto me he escrito Un like Una suficiencia Agradece Y nos vemos En el próximo Yo voy a acabar mi partida Nos vemos, gente Un placer Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!